Buenas tardes. Gracias a todos por haber regresado. Vamos a darle a continuación a lo que vendría a ser el taller tutorial de IPv6. En este momento vamos a entrar, va a comenzar mi compañero Wesley Correa, quien es amigo ya de la casa de internet de hace muchos años. Nos ha apoyado en cursos, webinars, podcasts y entre otros. Su empresa se llama Telecom Entrenamientos y va a estar conversando sobre CIDDC. Gracias, Wesley, por estar con nosotros una vez más. Bueno, vamos a compartir la presentación. Gracias. Muchas gracias a todos por la presencia. Vamos a platicar un poco sobre ese tema de data centers IPv6 only con CIDDC. Yo creo que Ale por la mañana, yo no estaba aquí, yo estaba en la sala de la Peering Forum. Estuve ahí con una presentación sobre peering en IPv6 y no pude acompañar, pero estoy seguro que ustedes fueron muy bien introducidos en el tema de NAT64 y todas estas técnicas de transición. Una vez que necesitamos con urgencia hacer el más pronto posible la transición del IPv4 al IPv6. Y obviamente eso por el despliegue de IPv6 a donde sea posible. Y vamos a hablar un poco sobre los data centers, que también son una parte muy importante de las redes. De hecho, es donde se están almacenadas todas las informaciones. ¿Y cuál es la importancia de que tengamos data centers hoy andando sobre IPv6? Es que cuanto más data centers, cuanto más servidores, más servicios web tengamos disponibles en IPv6, estaremos haciendo dos cosas básicas. La cosa número uno es favorecer el tráfico en IPv6, o sea, incrementar el tráfico en IPv6. Actualmente un ISP promedio tiene como 80, 75, 80% o hasta más de tráfico en IPv6 nativo. Y cuanto más servidores agregamos con IPv6, más ese tráfico se va a incrementar y más será interesante para que el usuario pueda tener IPv6 y pueda acceder a contenidos en IPv6 only. Y la segunda razón es que cuando utilizamos o implementamos recursos de redes nativas en IPv6 para data centers, estaremos también ahorrando IPv4. Y el IPv4 sabemos que es un recurso escaso y muy caro. Y cuanto más podemos ahorrar, más vamos a poder sacar provecho de las pocas IPv4 que nos restan. Entonces, hay una pequeña presentación mía. Ustedes tendrán posibilidad de descargar esa presentación también en el sitio web de LACNIC. Ahí donde dice tutoriales, en la agenda van a poder descargar esa presentación para que puedan llevar y tenerla como material de consulta adicional. En ese material o en esa presentación, ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar sobre conceptos de cómo tener un data center exclusivamente en IPv6 usando técnicas de transición IPv4 a IPv6. Cuando tenemos un data center o servidores web andando exclusivamente en IPv6, para que las redes legadas puedan tener acceso a estos servidores, necesitaremos de técnicas de transición. ¿Qué serían esas técnicas de transición? Así como el NAT64 que permite que redes IPv6 puedan acceder a contenidos IPv4 y también el NAT46 hace el revés. Usando técnicas de transición, es posible hacer con que servidores que estén exactamente o exclusivamente con IPv6 puedan ser accesibles por redes legadas en IPv4. Siempre que yo trate de IPv4, voy a tratar como redes legadas, porque de hecho el IPv6 ya es el protocolo estándar de la Internet y todo ya debería estar por IPv6. Vamos a empezar hablando del SIT. ¿Qué es el SIT? SIT es un protocolo estandarizado por el RFC 2765, que es el Stateless IP-ICMP Translation. Ese protocolo consiste en hacer traducciones sin almacenamiento de estado entre redes IPv4 y redes IPv6. Como su propio nombre dice, es un protocolo de traducción tanto de paquetes IP como también del protocolo ICMP. Y eso es interesante porque cuando estamos haciendo un ping en contra de una dirección IPv4 que está en un traductor, está en un SIT, esa dirección no está asignada a ninguna interfaz de red. Sin embargo, el SIT hace la traducción del paquete ICMP a IPv6 y la envía al servidor que está con ese IPv6 configurado y el ping para el usuario es transparente. O sea, el usuario que está enviando una requisición de echo request en IPv4, ese IPv4 del otro lado no existe configurado en ningún lado. La respuesta es resultado de una traducción del ICMP a IPv6. Y eso es muy interesante. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría eso. En el lado derecho tenemos una red 100% en IPv6. Y en el lado izquierdo tenemos una red 100% en IPv4. Esa máquina que está aquí en el medio del escenario es una máquina de traducción, es un relay. Esa máquina es responsable por hacer llegar los paquetes de un lado hacia el otro lado. Pero, ¿cómo si estamos ejecutando dos pilas IPs distintas? Esa máquina, ese servidor, aquí en ese escenario, obviamente está funcionando como una ruta por defecto. Recibe y encamina todos los paquetes que vienen de un lado hacia el otro lado. Sin embargo, existe una tabla referencial que dice que para cada dirección IPv4 yo tengo una dirección IPv6 especialmente asignada y que será la dirección IPv6 a qué o a quién yo encaminaré ese paquete que venga al IPv4. Los paquetes que llegan a IPv4 serán encaminados a direcciones IPv6 relacionadas en esa tabla. Y los paquetes de IPv6 a IPv4 también se encaminan mediante las informaciones existentes en esa tabla. Entonces, ese relay es el responsable por hacer la traducción y en un data center, por ejemplo, en una implementación de data center sería el responsable por recibir todas las requisiciones en IPv4 y convertirlas a IPv6. Eso les puede parecer un poco raro o un poco simpático ese concepto, pero les comento que ya hay data centers muy grandes que andan exclusivamente en IPv6. Una red social muy conocida tiene su data center exclusivamente en IPv6 usando el SIT para data centers. O sea, todos sus servidores están en IPv6 y los usuarios que todavía son legados, o sea, son usuarios que tienen solamente IPv4, ellos pasan por un proceso de traducción. Y aquí yo abro un paréntesis para decirles un algo que quizás ustedes no se han dado cuenta todavía. Si para el usuario en IPv4 llegar a ese servidor en IPv6 ocupa una traducción, eso significa que ese usuario tendrá una peor experiencia de navegación que el usuario que está en IPv6 nativo que no pasará por ningún proceso de traducción. ¿Detuvieron bien la atención? Entonces, si queremos entregar la mejor calidad posible, la mejor experiencia posible al usuario, tenemos que hacer el esfuerzo, el máximo posible, de entregar el IPv6 al usuario para que él pueda originar las conexiones directamente en IPv6. Y no en IPv4 pasando por un carrier grade NAT o por cualquier otra cosa, enrutándose por la internet hasta llegar al data center y pasar por una otra traducción. Entonces, a cada traducción que incrementamos en ese tráfico de ese usuario, estamos empeorando su sensación de conectividad y su experiencia de navegación. Y al final, lo que queremos entregar a nuestros usuarios es experiencia. Bueno, hablando un poco de SIT para data centers. Ese SIT para data centers es estandarizado por el RFC 7755 y hace lo mismo que hemos visto como el SIT, solo que es una implementación enfocada en el concepto de data centers. En el escenario anterior, podemos usar como redes locales, redes empresariales, mitad en IPv4, mitad en IPv6 y todo funciona. En el concepto de data center, vamos a tener una conectividad así. En ese diagrama, tenemos el servidor del data center, la máquina virtual que está ejecutando o un servidor web, por ejemplo, y tiene solamente, exclusivamente, un IPv6. Tiene conectividad externa a la internet en IPv6 y no tiene nada de IPv4. Aquí tenemos el border relay, el VR. En ese VR tenemos una tabla EAM. En esa tabla EAM tenemos una referencia de una IPv4 para una IPv6. Y con eso, el usuario que tiene exclusivamente IPv4 puede acceder al servidor web en IPv6 sin darse cuenta de que está pasando por esa traducción, por ese proceso de traducción. Entonces, con eso podemos hacer crecer nuestros data centers configurando solamente una familia de direcciones IP, que es la IPv6. Y dejamos todo lo que sería IPv4 para mantener o para proveer el acceso a redes legadas en el border relay. En este caso, por ejemplo, ventajas. ¿Qué podemos hablar aquí de ventajas? En el servidor, con apenas IPv6, no hace falta tener doble reglas de firewall para IPv4 y para IPv6. Si solo tenemos IPv6 configurado, no hace falta, no es interesante tener reglas de firewall para IPv4. Tenemos también algunas facilidades como hacer con que los usuarios puedan acceder directamente por IPv6 y ya tener ventajas, obviamente, de no pasar por traducciones. Y eso estamos en miras, obviamente, de que las redes se convertirán en redes exclusivamente en IPv6. Entonces, son ventajas de esa implementación de data centers en IPv6 only. Una curiosidad interesante es que para el VR, o sea, para el border relay, para ese IPv4 que vamos a tener aquí, vamos a tener una entrada DNS-A. Una entrada en IPv4 nada más. Incluso cuando ejecutemos el comando DIC, vamos a hacer eso en nuestras pruebas ahí, ustedes van a probarlo, ustedes que están ahí con sus computadoras, van a probar juntamente conmigo. Cuando ejecutemos el comando DIC a esa dirección o a la dirección de dominio, vamos a ver que solamente vamos a tener una respuesta A. sin embargo, el servidor web está ejecutando IPv6. Y obviamente, para el IPv6 podemos crear también una entrada Quad-A. En resumen, para que un mismo servidor web pueda ser accesible tanto por IPv4 legada, pasando por el border relay, cuanto por IPv6, vamos a configurar dos entradas DNS. Una entrada Quad-A, específicamente con la dirección IPv6 que está configurada en el servidor web y una entrada A para el border relay para la IPv4 que está configurada en el border relay. El mapeo se hace basado en el RFC 6052. ¿Qué hacemos con ese mapeo o para que funcione? Reservamos un rango diagonal 96 que comprende todo el espacio de direcciones IPv4 y con ese rango hacemos el mapeo. ¿Por qué un 96? Si restamos 128 bits de una dirección IPv6 o del total de direcciones IPv6 por un 96, vamos a tener 32 bits. O sea, en estos 32 bits podemos englobar todo el rango o todas las IPs existentes en rangos IPv4 en una única 96. Y con eso hacemos ese proceso de traducción. Un mismo border relay puede gestionar tráfico hacia distintos servidores web y hacia distintos servicios en un mismo data center. Y con eso hacemos el EAM o EAM que es el Explicit Address Mapping que es nada más que un mapeo explícito entre direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Eso significa que cuando un paquete en IPv4 llega a una dirección IPv4 específica, o sea, estamos solicitando apertura de un puerto 80, de un puerto 443 a una determinada IPv4 específica, cuando llegue ese paquete se hará automáticamente una traducción a IPv6 sin estado. Y ese paquete se encaminará con destino a la parte interna del data center haciendo así con que la conexión sea originada o sea generada desde el servidor en IPv6 y desde el host o del dispositivo que está accediendo en IPv4. Totalmente transparente para el usuario. En este diagrama tenemos un ejemplo de cómo funcionaría eso. El dispositivo que está a nuestra izquierda que es el 203.0 113.50 quiere enviar un paquete a este otro dispositivo o a nuestro servidor web que está ejecutando solamente IPv6. En la izquierda tenemos IPv4 only y en la derecha tenemos IPv6 only. El originador del paquete es el 203.0 113.50 que es nuestra estación que está a la izquierda. Y el destino del paquete vean que no es un destino en IPv6 es un destino en IPv4. Si fuese un destino IPv6 sería irreconocible. Esa conectividad no podría existir. Ese 192.0 2.1 quienes es nuestro border relay es el servidor encargado por hacer las traducciones de los paquetes y de las conexiones entre IPv4 y el IPv6. Cuando el paquete llega al border relay automáticamente se cambia el encabezado del paquete y pasa a ser la dirección IPv6 del border relay y ese paquete se encamina al servidor web. Ahora todo en IPv6. El paquete de respuesta es originado directamente del servidor web en IPv6 y también se encamina a una dirección IPv6 que es la dirección del border relay. Vean que aquí en ese ejemplo en el sufijo de la dirección de origen tenemos el 203.0 113.50 que es la dirección de origen del host que ha iniciado esa conexión o sea esa información se va junto con la IPv6 y se va justamente en estos últimos 32 bits de la dirección en IPv6 entonces siempre vamos a tener ahí esa información de la IPv4 de los 32 bits de la IPv4 correspondientes encapsulados en estos 32 bits restantes de esa dirección IPv6 y al contestar esa solicitud el servidor web envía desde la dirección IPv6 de origen 2001 DB8 1234 2.2.1 a la dirección IPv6 también porque de IPv6 no se puede haber comunicación directa con IPv4 a la dirección IPv6 también 2001 DB8 46 2.2.2.2.3.0 113.50 cuando ese paquete llega al Border Relay el Border Relay se encarga de eliminar lo que es la porción de IPv6 en la dirección de origen y de destino y revisa en el mapeo para enviar el paquete nuevamente devuelta a la dirección de destino en este caso que es la estación en IPv4 nuevamente el usuario no se da cuenta de que eso ocurre no se da cuenta de que todo ese proceso existe de hecho cuando la mayoría de ustedes accede una determinada red social no se dan cuenta de que eso existe y de que eso sucede pero si es exactamente lo que pasa aquí en ese enlace les voy a deber porque justamente hace un par de horas ese servidor web me dejó de funcionar sin embargo estará así que posible estará disponible para que ustedes puedan revisar en ese enlace hay todo el material todos los comandos ejecutados en ese laboratorio pero sin en la implementación del Debian para eso vamos a usar el YUL es una preciosidad mexicana fue desarrollado por NIC México junto con la Universidad de Monterrey aquí en México y bajo mi punto de vista es una de las o la mejor implementación que hay para SITDC para 464 XLAT etc basado en software libre o sea no hay que pagar licencia ni nada solamente instalar el Linux descargar el software instalarle o entonces descargar el código fuente hacer la compilación y todo les funcionará muy bien de hecho ya hay implementaciones que usan YUL tanto para SITDC cuanto para 464 XLAT vamos darle una una mirada en el laboratorio este laboratorio es una parte voy a presentar ahora una parte del laboratorio que ya hemos presentado en otras versiones de este tutorial donde presentamos también el 464 XLAT ese laboratorio está conformado de la siguiente manera aquí yo tengo una conexión externa de internet que me llega en ese border alguien me puede decir qué clase de router es ese que fabricante me parece me parece un CCR 1036 bueno es un microtik entonces muchos de ustedes ahí ya están acostumbrados con microtik y van a ver que aquí necesitamos nada más hacer ruteo ok tenemos esa máquina que es nuestro SITDC y tenemos el servidor web en IPv6 only déjame abrir esta voy a hacer lo siguiente para que se quede más fácil para ustedes SSH Debian 2804 54 casa 8 30 4 1 por favor no me hagan ataques de DOS es una IP global bueno estoy aquí con SSH a la máquina de SITDC vamos a ponerle déjame ver si se ve bien ahí no déjame hacer lo siguiente voy a cerrar esa pantalla compartida y ahora yo hago esto porque ahí si ustedes van a ver ahora sí ese es el fabricante de la magia es la máquina que hace el SITDC es un Debian común y corriente con el Joule instalado voy a darle aquí un history para que podamos agarrar los comandos utilizados para subir esa instancia de Joule y hacerla funcionar después de tener el Joule instalado ustedes podrán revisar los comandos de instalación del Joule en ese enlace que pronto volverá a funcionar ese enlace pronto volverá a funcionar después de la instalación del Joule necesitamos darle un mod probe Joule SIT Joule SIT instance add net filter pool 6 aquí vamos a hacer la definición del pool diagonal 96 que vamos a usar para el proceso de traducción en ese pool 96 vamos a poder englobar todas las direcciones IPv4 existentes todas porque tenemos otros 32 bits disponibles y en el tercer comando lo que hacemos es un Joule SIT EAMT add un IPv4 que es la IPv4 que recibirá el paquete sea el paquete IP o el paquete ICMP y la IPv6 que es la IP responsable por recibir el paquete traducido sea el servidor web en IPv6 con con eso ya tenemos todo funcionando una curiosidad déjame regular eso ahora sí una curiosidad es que aquí tenemos esa IP 192 158 258 es una IP privada está pasando por algunos redireccionamientos de puerto para que ese tutorial funcione y para que ustedes puedan probar los accesos sin embargo si miramos la tabla de direcciones IP de esta máquina IP address show esa dirección 192 168 250 18 no existe aquí lo que existe es una dirección IPv4 192 168 256 que es la IPv4 de AppLink es por donde se reciben los paquetes en IPv4 y tenemos también en esa interfaz NS3 una IPv6 de AppLink y si le damos ping 192 168 250 18 esa dirección no está configurada de ningún lado pero recibe ping déjame hacer una cosita vamos a ver si yo puedo abrir nuevamente 28 bueno vamos a hacerle aquí un ping y vamos dejar que ande el ping y aquí podemos ver que cuando damos el comando Julesit Stats Display nos muestra la cantidad de paquetes recibidos en IPv6 y en IPv4 el estado exitoso de la traducción y todo lo que se originó en IPv6 en IPv4 y se hizo traducción el ping sigue y podemos mirar nuevamente que sigue incrementando 71 77 88 94 eso nos muestra que esa traducción está ejecutándose exitosamente pero hasta ahora lo que nosotros hicimos fue nada más que mirar los comandos son tres comandos para hacer eso funcionar hicimos ping y no hicimos nada de interesante todavía entonces vamos a acceder a nuestro servidor web en IPv6 ese yo le voy a acceder por IP pero igual ya tiene una dirección un nombre de dominio 54 C8 30 IP guión medio 6 address show 4 2 sería 34 2 listo listo este es nuestro servidor web en IPv6 only como yo sé que es en IPv6 only IP address show que es que es que tenemos de IPv4 ahí solamente una dirección de loopback 127 001 no tenemos nada más de IPv4 en este servidor web y vamos a ver cómo ocurre la magia ustedes pueden probar ahí vamos probar juntos de hecho voy a hacer aquí un dig en una dirección en un dominio que es el IPv4 only .telecom ISP .solutions aquí yo tengo una entrada A para ese nombre de dominio IPv4 only .telecom ISP .solutions vamos a intentar hacer un dig con quad a ver si nos sale algo de IPv6 no nos sale nada de IPv6 esa dirección es el nombre de dominio ipv4 only .telecom ISP .solutions está enganchado por una entrada A a una IPv4 pública 143 255 140 89 esa es la dirección pública que está en el router de borde de nuestro laboratorio está en este router y es donde se hace el redireccionamiento de puertos al IP 250 18 porque aquí adentro tenemos ya una IP privada vamos a hacerle un ping IPv4 only .telecom ISP .solutions ahí tenemos el ping y vamos a ver aquí si tenemos incremento en los paquetes recibidos por el Joule tenemos incremento en los paquetes vamos a ver aquí no tengo no tengo el TCP dump no me va a tardar mucho para descargar bueno el ping funciona de maravilla ahora tenemos un otro nombre de dominio que podemos probar y ese nombre de dominio es el IPv6 only .telecom ISP .solutions ya tiene una entrada Quad A y no tiene entrada A la entrada Quad A es el 2804 54 C8 2.30 2.4 2.2 que curiosamente es este servidor web o sea lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo que está en este diagrama lo que es IPv6 se conecta directamente al servidor web y lo que es IPv4 pasa o cruza por el borde relay y así podemos también probar el ping ping ipv6 only .telecom ISP .solutions me dice que no hay ping porque no hay dirección IPv4 asignada pero si le doy un ping 6 me funciona y aquí vamos a ver si alguien posiblemente está intentando acceder ahí bueno lo que vamos a hacer ahora es una prueba vamos a acceder a estas dos direcciones por navegador web a ver si se nos va a abrir algo IPv6 only invito a ustedes que están con sus computadoras que quieran probar ipv6 only .telecom ISP .solutions y el otro que es el ipv4 only .telecom ISP .solutions pv4 only .telecom ISP .solutions tenemos aquí dos direcciones web estas dos direcciones web fueron configuradas para que podamos o para que pudiéramos ver que se pueden configurar direcciones distintas sin embargo para un mismo nombre de dominio yo puedo crear una entrada A y una entrada Quad A sitio de mi empresa .com .mx entrada A y entrada Quad A entrada Quad A para IPv6 directamente del servidor web entrada A al borde relay que estará responsable por hacer el proceso de traducción vamos vamos mientras ustedes juegan ahí aquí . . Gracias. Yo lo que hice aquí fue editar esa página index para que ustedes vean que edité solamente una vez una única página y vamos a actualizar el IPv4 only y vamos a actualizar el IPv6 only. O sea, es transparente para el cliente que está con IPv4 que está realmente accediendo a un servidor web en IPv6. En el caso, si ustedes hacen una prueba de deshabilitar el IPv6 en la computadora de ustedes y hacen el intento de acceder al IPv6 only, no se les va a acceder. Y si hacen el intento en el IPv4 only, se les va a acceder. Pero por favor, les ruego con las más sinceras ganas, no desactiven el IPv6. Abriendo un otro paréntesis aquí en esa presentación, algunos ISPs cuando tienen problemas de sitios o de destinos que no se les funciona el IPv6, la primera reacción es desactivar el IPv6, deshabilitar sesión BGP o descomisionar todas las configuraciones hechas. No hagan eso. No hagan. No es ese el objetivo. El objetivo es masificar cada vez más lo que es IPv6 para los usuarios. Con el objetivo claro de que los usuarios puedan acceder a la internet en IPv6 y que tengamos cada vez más tráfico, usuarios y contenido en IPv6. Cuanto más veces nos pongamos en desactivar y deshabilitar todo y descomisionar todo y ponerle todo abajo, más tiempo nos costará a llegar a una red en IPv6 que esté completamente funcional. Obvio que la receta para tener una red IPv6 completamente funcional en una implementación principalmente de última milla es hacer las pruebas en CPS y todo antes de empezar a entregar a los usuarios. O sea, armar un ambiente de pruebas, un entorno de pruebas y en ese entorno hacer todas las pruebas posibles e imposibles para garantizar el funcionamiento del IPv6. Y con eso obviamente va a ser exitoso el trabajo de entrega. ¿Preguntas hasta aquí? No, nada. Creo que ustedes están con sueño por el almuerzo. Está rico, ¿verdad? Micrófono, por favor, acércate. El sistema operativo que tenías para el servidor, ¿cuál es? Debian. ¿Debian? Sí, yo uso el Debian 10.11. Está de maravilla para eso. Pero pueden usar cualquier uno de los que recomienda Joule. Ellos recomiendan, ahí tienen todo el tutorial. Vamos a explorar un poco ese sitio, aprovechando que tenemos tiempo. Joule GitHub. Pues si pueden ahí compartir mi pantalla. No. Joule S. Aquí en el sitio web de Joule, tenemos la parte de descargas, cómo descargar, cómo instalar. Y en la documentación tenemos instalación en Debian, Ubuntu, Alpine, OpenSUSE, OpenBWRT. Y los tutoriales básicos de SIT y de SITDC. De aquí yo saqué todo lo que presenté a ustedes hoy. Obviamente, convertí algunas cositas, puse unos dibujitos para que se quede más didáctico. Algunos textos adicionales, pero el tutorial es el mismo que está aquí. Y aquí está todo de SIT y también del SIT con EAM. Y funciona de maravilla. Pregunto, ¿alguien ya ha probado Joule para alguna otra implementación? Nunca han probado. Los de México, ¿quién ya conocía Joule? Que no sea mi alumno porque mis alumnos ya escucharon hablar sobre Joule en los cursos. Los de México, ¿quién aquí es de México? ¿Quién es local? Bueno, y de ustedes, ¿quién ya había escuchado hablar de Joule? Entonces, ustedes estaban perdiendo una gran preciosidad mexicana porque es de maravilla. Jordi tiene algunas implementaciones sobre Joule, ¿verdad? Jordi tiene muchas implementaciones corriendo sobre Joule en producción y que funcionan de maravilla. O sea, es una preciosidad mexicana exportada para el mundo como software libre y que funciona. Y que ustedes también puedan probar. Entonces, les animo a que armen los laboratorios. Pueden armar ahí por Debian o por Ubuntu. ¿Qué distribución les parezca interesante? Pueden armar ahí. Y lo más interesante es que ellos están abiertos en la lista de discusión para sacar dudas. Entonces, uno puede inscribirse a la lista, enviar el correo y ahí están los desarrolladores que podrán sacar dudas interesantes de ustedes sobre la implementación. Aprovechando que estamos hablando un poco de Joule y nos sobra un poco el tiempo, voy a comentar un poco sobre el 464 XLAT. Está aquí en esa máquina virtual. El 464 XLAT, les comento que bajo mi punto de vista es la mejor técnica de transición para IPv6 actualmente. Lo que cuesta para la mayoría de los ISPs es conseguir CPS que tengan soporte nativo al 464 XLAT. De hecho, uno puede instalar el OpenWRT en las CPS y tener el soporte. Sin embargo, la mayoría de las CPS cuando se instala firmware de terceros, un OpenWRT por ejemplo, se pierde mucho de la calidad de las redes Wi-Fi. O sea, de la estabilidad, de la velocidad. Si con el firmware estándar, sería posible enviar o transferir 200, 300 megabits por segundo en una red inalámbrica con 5 gigahertz y un Wi-Fi de buen alcance. Cuando se cambia a OpenWRT, eso puede reducirse considerablemente. Entonces, muchos ISPs no le ven interesante instalar esa firmware. Sin embargo, a CPS que ya tienen el soporte nativo al 464 XLAT, de hecho, algunas CPS de cable por algunos fabricantes específicos ya tienen, es muy bueno. El concepto de 464 XLAT es que en la CPE del usuario, aquí en este caso representado por un OpenWRT, el usuario tendrá solamente, déjame darle un poco más de zoom porque veo que está chico eso. Ahora sí está bien. El usuario recibe en su conexión hogar solamente IPv6. Pero el usuario sigue teniendo dispositivos que sean IPv4. Y cómo hacer para que estos dispositivos tengan navegación. El 464 XLAT por el CLAT va a encaminar el paquete IPv4 sobre la red IPv6 hasta el PLAT que se encargará de hacer la traducción. En este escenario, por defecto, en una red exclusivamente IPv4, íbamos a tener un NAT en este lado, en la CPE, un NAT en IPv4 y un otro NAT en el BNG, en el CGNAT o en cualquier lado que sea. Sin embargo, en el 464 XLAT, ese NAT no existe. El tráfico se encapsula al PLAT que en el PLAT sí hay un NAT entre IPv6 a IPv4, permitiendo así que el usuario pueda seguir accediendo a contenidos en IPv4. Suena muy interesante esa implementación. De hecho, tiene despliegues exitosos en nuestra región. Algunos despliegues están creciendo todavía. Y esperamos que más ISPs puedan animarse también a hacer algunas pruebas con el 464 XLAT. Y les comento que es interesante hacer estas pruebas y también hacer presión a los fabricantes de CP que cada vez más puedan incluir el soporte al 464 XLAT en sus CPs. Para que así podamos usar las CPs con su firmware nativo. Sin tener problemas de a veces reducción de capacidades de firmware o de routers por un firmware que no es el firmware original de la CPE. Y con eso también un otro punto, un detalle adicional que muchos me preguntan. Pero, profe, si yo uso 464 XLAT y uso CGNAT, ¿no sería la misma cosa? No es la misma cosa. En el CGNAT igual tendrás al menos dos NATs. En el 464 XLAT, no. En el CGNAT seguirás usando mucho de IPv4. En el 464 XLAT, la optimización es para forzar al máximo el uso de IPv6. O sea, el tráfico IPv4 va a ser realmente lo que es IPv4 y lo que tiene que ser en IPv4. Ahora, ¿qué implementación actualmente es la más sencilla de hacer en el caso de implementaciones de última milla? Es la dual stack. Esa es la más fácil. La dual stack con CGNAT sí es la más fácil, pero no es la más interesante. Cuando hablamos de ahorro de direcciones IPv4. ¿Quién pregunta nuevamente a los asistentes? ¿Quiénes aquí tienen sus propios recursos IPv4? ¿Quiénes lo han conseguido en los últimos, no sé, tres años? ¿Y IPv4 en los últimos tres años? Qué bueno, entonces, llegaron al cierre realmente. Porque en marzo de 2020, marzo, abril aproximadamente, se agotó todo lo que es IPv4 en LACNIC. Y hoy, los que ingresan ahora y tienen sus solicitudes aprobadas, entran en una cola larguísima y el plazo previsto es 2029. ¿27 años? ¿7 años? Entonces, no sé si ustedes están dispuestos a aguardar tanto tiempo. Yo les digo que no, porque ustedes quieren seguir creciendo las redes de ustedes. Y solo hay un camino. Implementar IPv6. Solo hay un camino. Algunos, ¿quiénes aquí tienen ya sus asignaciones IPv6? Y están usando IPv4 del carrier, del IP Transit, del proveedor de LACNIC dedicado. Uno, dos, tres. Es la manera con que pueden sobrevivir. Buena pregunta. ¿Y quiénes tienen IPv6 implementado sin el IPv4? ¿Sin IPv4? Bueno, un IPv6 only. Sí. Para el... Ah, solo IPv4. No. Entonces, el objetivo de estos tutoriales que dictamos es animar a que ustedes puedan implementar el IPv6. Y de hecho, les animo también a los que no son inscriptos todavía en la lista de correo de LACNIC. Otra pregunta. ¿Quiénes no están inscriptos en la lista de correo de LACNIC? No están inscriptos. ¿Todos están? ¿O quiénes no saben qué es LACNIC? No saben qué es LACNIC. LACNIC es el grupo de trabajo de ingeniería de redes de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Y la lista de correo de LACNIC es una lista muy buena, muy interesante, donde compartimos informaciones, sacamos dudas. Incluso en LACNIC existen grupos de trabajo enfocados en IPv6. Entonces, si hay alguna duda sobre implementación de IPv6, que ustedes puedan acercar esa duda a la lista. Es interesante. Así todos nosotros podemos aprender juntos del escenario de ustedes y también compartir conocimiento con el objetivo de que ustedes puedan hacer o puedan tener despliegues exitosos. Es interesante. Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿Quiénes pudieron acceder al IPv6 only? ¿Uno o nadie más probó? ¿Dos, tres, cuatro? Perfecto. ¿Y al IPv4 only? IPv4only.telecom.isp.solutions. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Probaron el DIG también? ¿También? Buenísimo. ¿También? Sí. ¿Contenido? ¿Ya no tenemos? ¿Podemos hablar de esta cosa? Sí. Bueno, ¿cómo nos resta? Tiempo, vamos a aprovechar ese tiempo. Déjame... Déjame... Voy a compartir con ustedes, aprovechando el tiempo que tenemos todavía, algunas láminas que yo compartí en el otro salón, por el caso de que ustedes no estaban allí y estaban aquí asistiendo a ese tutorial de IPv6. Ese contenido es un contenido de peering en IPv6. Ustedes pueden descargar esas láminas también. Creo que está en el sitio web de Lack Peering Forum. Y hablando de peering en IPv6, es interesante ese tema porque muchos ISPs siguen creciendo. Las chicas allí decían que no tienen asignación IPv4 y que quieren seguir creciendo. Entonces, la implementación de IPv6 cobra una urgencia para que podamos seguir creciendo. Y eso es debido a la evolución y a la necesidad de los clientes por conectividad. Sin embargo, cuando nos preocupamos solamente con implementar IPv6 en los usuarios y no nos preocupamos en hacer buenas conectividades o buenas interconexiones, lo que pasa es que podemos estar ofreciendo un servicio en IPv6 de peor calidad que el IPv4. Pero eso puede suceder, puede pasar, sí puede pasar. Les doy un ejemplo. Yo tengo una Ferrari y quiero irme de aquí hasta Cancún. Supongamos que en este tramo que quiero hacer, de aquí hasta Cancún, aunque yo tenga una Ferrari, yo tengo dos posibilidades de camino. Tengo una carretera ancha, linda, el asfalto impecable, prácticamente sin nada de agujeros, baches, linda. Por otro lado, yo tengo un camino. Este, obviamente, este camino lindo tiene peajes y todo, pero bueno, está bien. Y tengo una otra posibilidad de camino. Un camino de tierra, feo, con franjas sencillas, o sea, doble mano, y con alto tráfico de camiones. ¿Por dónde creen ustedes que me voy a llegar más rápido a mi destino? Aunque yo tenga la misma distancia por los dos caminos, obviamente mi velocidad se verá reducida por el hecho de que en el camino feo yo tengo baches, yo tengo manos en silla, yo tengo alto tráfico de camiones. Y pasa lo mismo cuando tenemos buenas conexiones, buenos peerings, buenas interconexiones en IPv4 y tenemos nada más una sesión BGP establecida con pocas políticas o con el mínimo posible con un carrier IP solamente para cumplir el requisito que me dio LACNIC de establecer una sesión BGP. No, LACNIC te dice, tienes que establecer una sesión BGP, exportar sus recursos IPv6 en tanto tiempo de plazo. O sea, el IPv6 es nuestra Ferrari. De hecho, tiene un encabezado más sencillo, no tiene fragmentación de paquetes, tiene una serie de ventajas. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo con que el IPv6 pase por una carretera más fea o por un camino más feo. Y por eso es importante cuidar también las interconexiones en IPv6. Eso nos hace ofrecer y entregar servicios de mejor calidad a los usuarios. De hecho, es por eso o para eso que nos paga la cuota el usuario. El usuario no paga el peaje para andar por un camino feo. Y tenemos en Peering dos clases de Peering, básicamente. Tenemos el Peering público y el Peering privado. Estas dos clases de Peering suenan interesantes porque pueden atender nuestras necesidades básicas de interconexión. En el Peering público es básicamente una conexión a un punto de intercambio de tráfico. Y en ese punto de intercambio de tráfico yo puedo compartir o puedo enviar, anunciar todos mis recursos IP, todos mis NLRIs, mis bloques de IP, los anuncio ahí. Y también recibo todo lo que viene desde ese punto de intercambio de tráfico. Y eso hace con que mis redes sean conocidas públicamente por todos los participantes. Y por eso se dice Peering público. El Peering público, básicamente, como yo comentaba en el otro salón, es lo que hacemos en un evento de ese LACNIC. Estamos aquí compartiendo informaciones públicamente. Ustedes comparten sus dudas. Y todos nosotros podemos interactuarnos entre nosotros para beneficio mutuo. Sin embargo, cuando hablamos de Peering privado, esta clase de Peering es una clase de Peering más específica donde dos operadores, dos ISPs, por ejemplo, pueden hacer un tendido de fibra exclusivo para compartir solamente tráfico entre ellos. O también, quizás, participando de un punto de intercambio de tráfico usando herramientas previamente ofrecidas por ese punto de intercambio de tráfico para hacer Peering privado. ¿Qué clase de herramientas serían? Por ejemplo, una clase de túnel de capa 2 entre los dos usuarios compartiendo una infraestructura preexistente de un punto de intercambio de tráfico. Un VLAN, por ejemplo. Estos dos usuarios podrán establecer sesiones VGP usando este VLAN privado y así cerrar el Peering. También se puede hacer por comunidades. Yo envío una determinada comunidad y con esa comunidad yo informo que solamente un determinado participante va a recibir los anuncios que siguen o que seguirán con esa comunidad. Las comunidades VGP son como etiquetas de identificación que se añade a los anuncios, a los NLRIs, y sirven para optimizar las políticas de ruteo. Aquí vamos a reforzar un poco la parte de las políticas de Peering. Porque sesiones VGP comunes y corrientes ya son muy conocidas por la mayoría de ustedes. Y ustedes ya saben cómo establecer, por ejemplo, sesiones VGP con los IP Transit para exportación de sus propios recursos. Sin embargo, es necesario entender que las políticas de enrutamiento para Peering pueden ser un poco distintas. Un ejemplo es que el VGP siempre va a tratar de elegir las mejores rutas. Pero podemos también manipular para que estas rutas o las rutas recibidas por un punto de intercambio de tráfico sean siempre las rutas elegidas o las mejores rutas bajo nuestro punto de vista. Eso hacemos en lo que es Route Map, en el concepto de Route Map. En Route Map nosotros aplicamos o ejecutamos acciones en determinados prefijos. ¿Y dónde están estos prefijos? Están en la prefix list. Esa es la manera más simple de hacer políticas de enrutamiento. Tenemos las prefix list, que son listas de prefijos o listas de rangos. Pueden ser nuestros rangos, pueden ser rangos de terceros. ¿Pero por qué rangos de terceros? Sí, porque podemos manipular cómo queremos instalar estos rangos de terceros en nuestro propio router. Y de esa manera usamos también la prefix list para seleccionar estos rangos. Entonces, en una prefix list podemos identificar o especificar nuestros rangos. Y en la Route Map, ¿qué vamos a hacer? En la Route Map vamos a definir cuál es la acción a ejecutarse en esa lista de prefijos. Una lista de prefijos podemos ilustrar como una lista de compras. Por ejemplo, yo puedo decir a alguien, mira, vete al supermercado y tráigame arroz, frijoles, papa, leche. Y me traiga también manzanas y otras frutas más. Y yo puedo pedir a una otra persona que se va a un otro lado y me traiga otras cosas. A una farmacia, por ejemplo, y me traiga algunos medicamentos, productos de belleza, cualquier cosa. Entonces, las prefix list son exactamente como listas de compras. Un detalle curioso es que los ítems de estas listas pueden estar presentes en otras listas. O sea, un mismo ítem puede estar presente en distintas listas. De igual manera, yo puedo, por ejemplo, pedir a la persona que se va a la farmacia que me compre un cepillo de dientes. Y también a la persona que se va al supermercado que me compre lo mismo. Y eso es lo que pasa con las prefix list. Nosotros podemos tener las mismas redes en distintas prefix list independientemente de la clase de acción que vamos a tener. Un detalle interesante de las prefix list es siempre anunciar a los puntos de intercambio de tráfico también lo que se anuncian a los tránsitos. La gente tiene la costumbre, por ejemplo, de anunciar 22 al tránsito y 24 en IPv4 al punto de intercambio de tráfico. 32 al tránsito y 40 al punto de intercambio de tráfico. Solamente eso. Sin embargo, es interesante para optimizar y para hacer con que las redes siempre o los routers siempre puedan elegir las mejores rutas. Es interesante que siempre se anuncie lo mismo. ¿Pero por qué eso? Puede ser que yo tenga conectividad con el ISPA y yo también esté participando de un punto de intercambio de tráfico. Yo anuncio el 32 al ISPA y yo anuncio 40 al punto de intercambio de tráfico. Sin embargo, ese proveedor de tránsito quiere siempre optimizar sus rutas, quiere siempre sacar el máximo de provecho del punto de intercambio de tráfico y vuelve a anunciar al punto de intercambio de tráfico todo lo que yo anuncié a él. Entonces, él me va a enviar al punto de intercambio de tráfico un 32 y yo envié un 40. Para los demás participantes que ahí puedan estar, ellos siempre van a preferir el 40 porque es la red más específica. Sin embargo, si alguno de estos participantes, por ejemplo, tiene límites en su router de borde y dice No, yo quiero recibir solamente redes 32. ¿Qué va a pasar? Ese participante para llegar a nosotros va a llegar al punto de intercambio de tráfico, va a darle la vuelta por el tránsito y bajar hasta llegar a nosotros en lugar de bajar directamente por el punto de intercambio de tráfico. Entonces, ahí no estamos sacando provecho al punto de intercambio de tráfico porque ese tráfico se está pasando por nuestro tránsito. Entonces, es un detalle, una curiosidad que aprendemos con el largo del tiempo y es interesante compartir también con ustedes. Hablando sobre las route maps, las políticas de acción o las acciones a ejecutarse en una determinada lista de prefijos. Existen básicamente dos clases de route map, la exportación y la importación. En la route map de exportación nosotros enviamos todo lo que nos sea interesante y sea de nuestro propio ASN. A la excepción si somos un IP Transit. Ahí queremos también anunciar todos los que están bajo nuestro cono de redes a un punto de intercambio de tráfico. Y en el caso de la importación, podemos aceptar todo, podemos aceptar solamente algunas comunidades. Eso es elección personal de cada administrador de red y de cada red. Sin embargo, es interesante asignarle un local preference más alto para los anuncios NLRI recibidos por el punto de intercambio de tráfico. Y ahí viene nuevamente la pregunta, pero ¿por qué razón, profe, puede pasar eso? Supongamos que, nuevamente, yo compro tránsito de la empresa A y ella me anuncia todas las redes que tienen, incluyendo las de ella. Sin embargo, ella también anuncia sus redes al punto de intercambio de tráfico y no tiene, en el caso de que no haya nada de filtros restrictivos ahí. Si yo, que soy un participante, un miembro del punto de intercambio de tráfico, tengo un local preference más alto, las rutas de este participante, el camino preferible será por el punto de intercambio de tráfico y no directamente por él. Porque tenemos un salto del sistema autónomo de nosotros al tránsito y de nosotros al tránsito, que en ese entonces es un participante del punto de intercambio de tráfico. Entonces, eso nos optimiza a que podamos sacar el mejor provecho del punto de intercambio de tráfico. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de prefijos en Cisco Like, pero en Huawei y en Juniper cambian los comandos, pero los conceptos son los mismos. Conf.t, IPv6, prefix list, list peering out v6 o v6, secuencial 5, permit y pongo ahí mi bloque en IPv6. Si yo quiero anunciar 32, 33, 34, voy solamente agregando nuevos secuenciales, 6, 7, 8, etc, etc. A mí me gusta siempre saltar de 5 en 5, pero eso es una costumbre personal. Así como el nombre, el descriptivo de la prefix list, vean que está como list peering out v6, de solamente una mirada en esa prefix list, yo sé exactamente que es una prefix list que está vinculada al peering, o podría ser ahí exp yucatán, exp no sé cuál, exp br out, es la dirección, o sea, esa es una prefix list que yo estoy usando en las políticas de exportación, y el v6, que es de IPv6. No haría falta porque en realidad aquí ya tenemos un IPv6 prefix list, pero es una costumbre que ya llevo hace, no sé, 15 años configurando VGP, entonces ya llevo esa costumbre de poner estos nombres así. En el caso de la route map, pasa lo mismo, conf t route map rm peering out v6, ahí yo estoy indicando rm de route map peering, que es donde está configurado, donde está vinculada esa route map, out v6 permit 5. Y de ahí yo le doy un match, IPv6 address prefix list, list peering out v6. Aquí es una regla de permit, y aquí yo le estoy vinculando la prefix list creada en la lámina anterior a esa route map. Y de igual manera, una otra route map, rm peering in v6, o sea, esa route map la voy a aplicar en mis reglas, en mis políticas de entrada, permit 5, set, local preference 110. Ahí le estoy dando preferencia 110 a estas rutas. Pero en el caso de estándar Cisco, podría ser 101, porque el local preference por defecto de Cisco para VGP es 100. Todas las rutas recibidas se instalan con el local preference 100. Y ahí tenemos el resultado final. Nuestro ASN 123 estableció un peering privado con el ASN 456. Decidió exportar al ASN 456 su bloque 2001DB8 2.2.32. Y decidió por importar todo. Yo quiero importar todo y quiero que todo sea recibido con preferencia 110. En el caso de no querer importar todo, es solamente crear una prefix list con cuáles son los rangos que no quieres aceptar. Y en la route map, en lugar de permit, ponerle deny. Si yo cambio la acción de la route map, automáticamente ya se me va a cambiar la manera de recepción de estos NLRs. Y el ASN 456, como yo no estoy configurando, no sé qué quiere exportar. Podré saber después de la sesión VGP establecida, cuando le dé un comando de show para verificar las rutas recibidas. Entonces, voy a saber cuáles son los rangos enviados. Y en las políticas de exportación, yo también supongo que él quiere aplicar Local Preference 110 a sus rutas de entrada. En estos casos, independientemente, si aquí arriba hay un tránsito IP que sea común a nosotros, por ejemplo, hay aquí un tránsito IP donde yo estoy conectado y él también. Y yo le anuncio a él lo mismo que anuncio al tránsito. Estaré evitando que ese tránsito sea camino. Siempre. Aunque ya se va a evitar porque solamente tendrá un salto. Información es importante sobre el peering en IPv6. Un ISP que decide por no hacer o no establecer buenos peering en IPv6. Es una persona que tiene una Ferrari y elige, teniendo una buena carretera, elige irse a Cancún por la carretera más fea, llena de baches y con todos los problemas que ya hemos identificado. O sea, al final, es una cuestión de elección personal. Sin embargo, cada elección tiene su consecuencia. Como consecuencia, podemos tardarnos en llegar a Cancún. Podemos romper una llanta, una cubierta. Podemos descomponer completamente la Ferrari porque no se hizo para andar por esta clase de camino. Son consecuencias de las elecciones que toma uno. Entonces, si un ISP elige por no hacer peering, él está eligiendo dejar de entregar la mejor conectividad a su usuario. De entregar el mejor servicio. De entregar lo que está contratando el usuario. El usuario no contrata el servicio de internet para que sea lento, para que no funcione, para que se caiga y se cuelgue. No, él contrata para que le funcione bien. Eso ni se puede tener como un diferencial. No, mi internet es la mejor internet, la que tiene mejor calidad. No, eso es una obligación de todos los ISPs. Entonces, adoptar peering tanto en IPv4 como en IPv6 es esencial para reducir latencia, acercar contenidos, reducir costos en un tercer punto y ofrecer la mejor calidad de servicio a los clientes, a los usuarios. Entonces, tenemos consecuencias si elegimos no hacer. Pero si elegimos hacer, podemos sacarle el jugo y tener todas estas ventajas que hemos comentado aquí. ¿Alguna pregunta sobre peering en IPv6? Entonces, la hago yo. Pregunta, por favor, acércate al micro. Buenas tardes. En el caso que usted planteaba de solo IPv6... Identifícate, por favor, de dónde sos para que todos los amigos puedan conocerte. ¿Qué tal? Eduardo Rivero de Cabase, Argentina. La consulta básicamente era que vos comentaste que sería óptimo implementar IPv6 only y si no, bueno, en el otro caso, los dos servicios. Realmente son dos preguntas las que quería preguntarte. Si ponemos Joule, ese servidor, todo el tráfico de IPv4 va a pasar por ese servidor, ¿no? No, en el caso de Joule, todo el tráfico que se ha nateado se va a pasar por ahí. Porque, déjame salir aquí. Aquí lo que tenemos en este caso, en el caso del 464XLAT, por ejemplo, el tráfico de IPv4 que se ha encapsulado se va a pasar por aquí y va a subir al borde. El tráfico de IPv6 nativo va a salir directamente por aquí y no va a pasar por el Joule. Perfecto. En ese esquema, ¿no? Este servidor que vos estás poniendo abajo, ¿cómo puedo más o menos estimar esa capacidad que necesito? En el propio sitio de Joule, tiene un... no me recuerdo dónde es, pero hay un par de pruebas que ellos hicieron de capacidades para decir cuánto de tráfico, en qué hardware y todo más. Y también puedes enviar un correo ahí a la lista de Joule y ellos te pueden ayudar. También en la lista de LACNOG, si envías ahí un correo, ahí está Henry Godoy de la Universidad de Campinas. Un gran amigo de la casa, muy buena onda, que ha implementado Joule en la universidad. O sea, tiene todo el tráfico de la universidad pasando por 464XLAT en el Joule. Y él te puede decir qué hardware usa, cuántos usuarios tiene ahí. Y te cuento que son miles de usuarios, porque son alumnos, maestros, maestros, directorio y todo en la universidad. Todo ese tráfico pasa por ese hardware. ¿Y hay en este momento algún hardware que no sea una PC o sea algún otro tipo de hardware con Joule? Con Joule no, pero para hacer el 464XLAT puedes encontrar Cisco, Juniper, Huawei no he probado, no te puedo garantizar. Y hay los A10 que también hacen el 464XLAT. F5, A10 ya comenté, F5, A10 son hardwares 1U que hacen. Está bien. ¿Cómo? Fabricantes de firewall, dice Jordi. Eso ya viene incluido el Joule dentro de sus equipos. No el Joule, pero la implementación del 464XLAT. Perfecto. Y otra de las cosas con respecto al Peering, esto ayudaría también en el caso de aquellos ISP pequeños que tienen un solo barra 24 o están limitados a barra 24. Entonces también ayudaría para poder balancear mejor el tráfico, ¿no? Solo tienes un barra 24. No tendrás mucho cómo balancear el tráfico por origen, pero vas a tener preferencias de tráfico si le anuncias igual al punto de intercambio de tráfico. Pero digo, levantando un PIR y un PB6, ahí me permite... Ah, sí, en el caso del PIR y un PB6, sí, seguramente, porque ahí tendrás un montón de rangos y podrás hacer el balanceo de carga de tráfico a depender de qué rango anuncias y de cómo están usando estos rangos los usuarios. Ahora bien, ¿no? En el caso de levantar un solo PIR y PB6, ¿puedo sacar el tráfico de PB4 por ese mismo PIR, no? En BGP puro y simple, comentaste hoy sobre el BGP en PB6 que se puede anunciar el IP4 por ahí. Está en la presentación de la mañana. Claro. Sí, del BGP. Se puede establecer sesiones BGP en PB6 y anunciar PB4 por sesiones en PB6. Perfecto. Muchas gracias. A ti por la consulta. Bueno, Wesley, aquí está ahí tres preguntas que hemos recibido vía Zoom. Vamos con la primera, el señor Jorge González. La pregunta, ¿cuál sería la alternativa para el caso en que los ISPs con los que se tiene conexión directa no ofrezcan BGP? Muy buena la pregunta, Jorge, y gracias por acompañarnos remotamente. Bueno, la respuesta a esa pregunta es un algo que yo ya vengo trabajando con algunos ISPs que venden el tránsito IP, es que entreguen también IPv6 a sus clientes. Entonces, en el caso de que un ISP compre un servicio dedicado que no exija solamente un diagonal 29, 28 en IPv4, que exija al menos un 40, un diagonal 40 en IPv6, a su ISP que tiene un montón de direcciones IPv6 de su rango y que pueda entregar eso sin ninguna clase de inconvenientes. Entonces, si le agarras ahí ese bloque de su ISP, podrás usarlo para implementar a sus usuarios y ellos tendrán conectividad en IPv6 nativa sin ninguna clase de problema. Muchas gracias por la pregunta. Vale. Otro era un comentario sobre los otros fabricantes que también soportan 4C4XLAT. Aquí mencionan que Sixwind también soporta 4C4XLAT. Mayorga Elías hace una pregunta sobre el tema de los RAMBGP. ¿Qué método existe para contrarrestar ataques a este servicio? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta por qué RAS, VGP. Bueno, una política que por ejemplo el NIC de Brasil tiene es que los participantes tienen que tener el Neighbor Discovery deshabilitado en las interfaces donde se establece el Peering. Justamente para que el Route Server y la red del IXP no reciba nada de RA, ND, etc. Entonces, puede ser un detalle de deshabilitar el Neighbor Discovery en la interfaz donde se está estableciendo el VGP porque si son direcciones IPv6 globales configuradas manual y estáticamente, no hace sentido tener ahí un Neighbor Discovery configurado y también anunciando RAS, si es que entendí bien la pregunta. Bueno, yo voy a responder un poquitico más porque quizás esto está unido con la presentación que yo di en la mañana. ¿Qué pasa con los RA, VGP y lo que conversamos hoy? En lo que está definido en los RFC que vimos, que son el 5549 y el 8950. El mecanismo comienza intercambiando RAS. Eso es obligatorio. Es la manera como un enrutador que va a soportar el Extended Next Open Coding va a poder conversar y reconocer a los otros enrutadores que están en el medio. Entonces, claro, la pregunta también la une mucho con el tema de seguridad en RA. ¿Qué ocurre? Generalmente cuando un enrutador, por ejemplo, los enrutadores que nos reciben a todos nosotros en la red Wi-Fi, ellos nos van a estar enviando RAS constantemente, aproximadamente cada cinco minutos. Sin embargo, eso no hay un tiempo determinado para ello. Si algún fabricante lo manda cada cuatro minutos y medio, cada cuatro, cada seis, pero algunos pueden ser más. Pero lo cierto es que esos RA los envían constantemente. Tradicionalmente, lo que mencionaba Wesley, si uno se encuentra conectado a un XP, voy a hablar con otro enrutador, lo normal es, y por temas de seguridad también, que yo suprima ese RA que se va a mandar por las interfaces. Si yo tengo dos enrutadores, tengo un link en el medio, ellos no necesitan enviarse RA porque no hay dispositivos en el medio que precisen escucharlos, ni vayan a autoconfigurarse, ni vayan a hacer ninguna función con esos RA. En estos casos, si yo quiero que se automatice, por ejemplo, un data center, donde me encuentro dentro de mi misma red, mi misma red me refiero al menos físicamente conversando, y yo quiero automatizar decenas, centenares de equipos que van a hablar BGP conmigo, este mecanismo que se habló hoy en la mañana es muy conveniente porque yo voy a lograr levantar sesiones BGP de una manera muy eficiente, sin mayor mantenimiento. En ese caso, suprimir el RA no es una opción. Si yo suprimo el RA, ¿cuál es la otra opción que yo tengo? Irme a un tema manual. Tener que configurar, automatizado, con un tema, unos scripts por detrás, o un tema que sí realmente es manual, equipo por equipo, dispositivo por dispositivo, crear las sesiones BGP, mantenerlas, colocar los filtros en cada uno, viene un tema administrativo muy alto. Bueno, creo que con eso mencioné lo del RA, el RA sería obligatorio en los mecanismos que vimos hoy en la mañana. Bueno, aquí llegaron unas preguntas más. Voy con la última porque la primera dice que es alguien anónimo, ¿no? Entonces la leo con calma antes de pasar delativo a la ley. Este señor Rodríguez Osmazni pregunta, ¿que si los puntos de intercambio de tráfico tienen costo o existen algunos gratuitos? Bueno, existen puntos de intercambio de tráfico gratuitos que son, algunos son gratuitos y otros son sin fines de lucro. Hay diferencia de los dos, los gratuitos son gratuitos, y los sin fines de lucro hay que hacer pequeñas aportaciones para obviamente pagar lo que son los costos de operación de un punto de intercambio de tráfico. Y que generalmente son costos bajos y dependen de la dimensión, de qué tan grande es el puerto de conectividad que estás utilizando, sea de 10 gigas, 40, 100 gigas, hay puntos de intercambio de tráfico que tienen 25 gigas, otros tienen 400 gigas. Entonces, esa contribución va a depender de cuánto de tráfico estarás usando. Y también existen puntos de intercambio de tráfico pagados, donde hay que pagar para hacer parte. La mayoría de nuestra región en los puntos de intercambio de tráfico, de hecho, fue muy buena la presentación que tuvimos hoy por la mañana de los chicos de los IXP en la sala de la PF, la mayoría de los puntos de intercambio de tráfico de la región o son gratuitos o son sin fines de lucro. Una pregunta. Esta sería la última porque ya es hora del break. Pero muchísimas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Golón. Soy de CABASE también, de la Cámara Argentina de Internet. Y en función de lo que acaba de comentar, simplemente avisarle a los colegas que podemos en el break o en los próximos días contarles la experiencia de CABASE con la construcción de los 30 IXPs colaborativos que tenemos en la Argentina. Nos faltaba más. Nos encantaría indiscutiblemente. Bueno, nos toca la hora del break. Ya saben dónde es, completamente enfrente. Regresamos a las 4 y 30 en punto con la parte final que vamos a estar conversando de DSG Pong e IPv6. Un tema creo que fascinante y muy interesante. Los esperamos puntualmente. Gracias. 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 Gracias.